Música ...mogatorias para los diferentes programas de apoyo, en lo que se refiere al programa de fomento a la agricultura, estaríamos ya prácticamente abriendo la ventanilla ya a partir de mañana y todos aquellos productores que soliciten algún apoyo dentro de este programa de fomento a la agricultura, pues bienvenidos, estaríamos ya en condiciones de empezarlos a recibir y revisar sus solicitudes, sus requisitos para proceder a realizar la captura. Es muy importante considerar que para este año la Zagarpa ha considerado realizar un padrón único de productores beneficiarios de los programas federales que se manejan para este año, para lo cual tienen que acudir al CADER a hacer su registro. Este consiste en un registro biométrico donde se le tomará una foto al productor, se le tomará la huella y su voz. Es importante que todos aquellos productores que quisieran solicitar algún apoyo, acudan a la brevedad posible para hacer este registro. Para los nuevos procampos, ingeniero, ¿tienen abierta la posibilidad de aquellas gentes que todavía no tienen Proagro? Aún no, aún no tenemos los lineamientos para operar las inscripciones nuevas al padrón. Si bien es cierto, aún no nos envían los lineamientos, estamos ya haciendo las difusiones entre aquellos productores para que se puedan acoger a este programa de inscripciones al padrón del Proagro productivo. Considerar que se le dará prioridad a los extractos que llamamos de autoconsumo y que son aquellos predios que constan de una a tres y de una a cinco hectáreas. ¿Alrededor de cuántas solicitudes se han hecho a través del cargo de aquí en Ciudad Victoria para ser considerados en Proagro? ¿Pero para el programa de Proagro? Bueno, no tenemos así idea en sí con números de todos aquellos productores que estén fuera al momento de Proagro, pero al momento que nos den la instrucción para hacer esas inscripciones, estaremos a la mejor disposición para darle la atención a todos aquellos productores, así mismo a hacer una discusión entre los diferentes ejidos para que acudan al CADER a hacer, en su caso, esta solicitud. ¿Tu nombre completo, ingeniero? Ingeniero Jaime Soto Villafaña, jefe del CADER de Victoria. Gracias.